Y muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay en directo de... ¿Qué jugador está? Code of Bane. Y sí, gente, como están poniendo a devinar, me quedé con ganas hace un rato de seguir jugando, por lo tanto vamos a grabar un gameplay de más. Esto es después de que ya subí el primer video, así que nada. Estamos en la cárcel, por lo tanto, nada. Hay que salir. No pude cambiar el aspecto de este, por lo tanto vamos a tener un brillo bastante molesto. Pero bueno. No pude cambiar el aspecto porque no pude poner pausa y me cargó desde antes de todas las cinemáticas. Porque yo cuando terminé de grabar el capítulo anterior, salí del juego, ¿no? Entonces, vamos a poner 45 minutos mientras. Y entonces salí del juego, entonces bueno, no se grabó. Me comí todas las cinemáticas de recién. Está durmiendo la chica de blanco, entonces bueno, nada. Bueno, pregunta, ¿no las tenemos las máscaras? ¿No se ha conocido nada? No, teníamos las máscaras. Eh, me está hablando. No. Vamos a hablar a ver con los presos a ver qué nos dicen. Ok. ¿Vas a? ¿Vas a? Me está haciendo mal en los ojos. ¿No debería ser mejor que se despegue? No, no, no. Si no, no hay cuerpo, no hay que morir. No hay que morir, no hay que morir. No hay que morir. No hay que morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un gran lugar de vida de los hombres? ¿Por qué? Por lo tanto, nosotros hemos encontrado la vida en peligro. Nosotros no lo esperamos. Bueno... ¿Y este? ¿Qué le pasa? Bueno, no lo hagas solo porque tiene un fetiche raro. ¿Lo tuviste una máscara? ¡Eh! Me habían hablado y lo salteé. Me está haciendo mal a la vista. Buen día. No, bueno, no me lo equipé la máscara. Solo la agarré, pero bueno. Ponele. Y bueno, nada, gente. Me dieron ganas de grabar un capítulo más. Seguramente tenga los dos de Colvane. Hoy. Así que, nada. O sea, sí, obviamente no van a terminar de salir ni de Destiny. Ni todas las demás, pero quería jugar a esa hora y que nada. Me pareció un arrogante. Toma. ¿Qué son? ¿La fruta que saqué ahora, no? ¿No? Oh, voy a buscar este maldito. En este momento en el desierto. Hasta que llegue a su parte de la salida de la salida del Luz. Pero... No hay nada que hacer maldito maldito. En este modo, no hay ni idea de nada de niña ni de nariz. No se siente los malditos de silba. Bueno... Es así. ¿Por qué nosotros podemos... ¿Tienes algo? Si hay un monstruo, si hay un monstruo como un maldito, ¿verdad? ¿Puedo hacer un maldito? Primero es vosotros. ¡Puede bien! No, no. Todos nos vamos a caer. Ahora no hay nada que seguir. ¡Sí! ¿Estamos ahí? Se volvió atrás, ¿eh? No, no, con la... Con la vina no, ¿eh? Uff... En este momento hay que salir de aquí. Solo una vez, te lo agradezco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eso es difícil volver a volver? Si no, no hay otro camino. Ah, me llamo Oliver Collins. Gracias. Estás buscando un inventario. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿En qué momento? Voy a esperar... Si el juego es posible... Voy a esperar... ...y a ver si puedo cambiar el juego. Ahora volvemos... Bueno gente, me complique la vida del juego, por que se puede. No se puede hacer nada. Así que no tendrá que hacer malos los ojos por estos por un rato. Pero bueno, lo cambié, pero como que no se cambió, entonces bueno, nada, chau. Otra cosa. Perdió muerto, jamás he visto uno. Pero no está en realidad, solo uno estado en la actividad, te convertís en estado en verdaderos monstruos. Ok, entonces esto va a decir que vamos a volver por acá y nos va a decir, este chabón se va a parar. A veces toma años, pero la transformación comienza, así que podemos dejarlos. Ah, bueno. Ataque débil, ataque fuerte. Acá. Puto. Me está tapando a tu martillo, por favor. Ahí viene otro. ¿No nos dejan loot? Sí. Tengo que usar todo lo necesario para sobrevivir. Y core concentrado. ¿Puedo tirar por acá? ¡Derruta! ¿Qué es esto? Bien, esto usa mana. No sé qué es esto. Icore concentrado, regeneración. ¿Qué es esto? ¿No puede hacer algo? ¿No puede hacer algo que se puede hacer? ¿Este enemigo? Eh. ¿Puedo ir tirando con un puto caño? Ahí está. ¡Pua! Pedazo de masazo. Está como laggeando el juego. No sé si está laggeando o es medio que así. Ten bruma. ¿Qué más tenemos? Tubo de servidumbre. Martillo de servidumbre. Ah, son las únicas dos. No, son las únicas dos que tenemos. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Ok. Calculo que nos van a ir intentando dar armas mejores. Acá tenemos todo. El salto es un combo sobre un enemigo cercano. Offense. Espada a las manos. Adrenalina. Esto me da más ataque. Bueno, ponlo en mente tu poder de ataque. Y gasta tus propios pesos para restaurar los peces de tus compañeros. Ah, esto es como un... Un sacrificio. Toma. Voy a poner el caño. Y con el caño fumándote un caño. No toco esta mina. Tengo que practicarle solo esta mina porque estoy acostumbrado a jugar yo, sobre todo, hacks and slash. ¿Cómo se le dice? O hacks and slash. No sé qué. Y es como que pegar todo el tiempo. Y acá no es pegar todo el tiempo. Tengo que pegar y ir por detrás. Y ese tipo de cosas. Uso mejor regeneración. Puedes recuperar los peces con regeneración. Descansar cerca del muero y restaurar tu regeneración. Espera. Puedes aumentar el número de veces de regeneración. Generaciones y cantidad de peces recuperados usando el factor aumento de regeneración y el factor activación de regeneración. Puedo usar la regeneración como un objeto durante la exploración. Selecciono el objeto usar. Usar objeto. No quiero usar, pero... A ver, lo uso. Bien. No gasto el pedo. ¿Cómo pega, no? ¿Él? ¿Dónde está? Lo escucho, pero no veo. Bueno, tranquilo. Un cofre. Hacha pesada. ¿Y me la puedo equipar? Un arma de mástil larga. Producida en masa. ¿Por qué son tan grandes las amas en este juego? El equipo y sus restricciones. Me duele a la encuad. Cada equipo tiene requisitos de atributos y un peso. Exceder tu límite de peso. Restringe tu habilidad de esquivar ataques. No cumplir con los requisitos de las estadísticas reduce considerablemente tu poder de ataque. El equipo se puede cambiar desde la pantalla de menú y se puede equipar tanto como una arma principal como una subarma. Puedes cambiar estas armas sin necesidad de abrir el menú para cambiar principal a su programa. Tuki y Tuki. Pero creo que las dos cumplen, o sea... Hay dos caminos. Vamos a poner por acá primero. Recuperar bruma. Pierdes cualquier bruma en tu poder cuando mueres. Puedes recuperar esta bruma perdida regresando al lugar donde moriste, pero solo puedes recolectar la bruma que tenía. En el momento de tu muerte, si mueres de nuevo antes de recogerla, la bruma no recuperada se perderá para siempre. Bien, perfecto. ¿Cómo era para esquivar? Con la B, ¿no? Yo lo que pego estaba ya, ¿no? ¿Cuál era? Con la B para esquivar. Ok. ¿No es para correr? ¿Dónde estoy corriendo? Ahora. ¡No! ¡Me caigo! ¡No! No tengo stamina. Estoy laggeando a veces, pero bueno. Materiales de antaño. ¡Boom! ¿Habrá algo en las cajas? No. Bueno, yo las rompo por las dudas. No es hacer que haya algo y yo me lo estoy perdiendo. A ver, por acá, por lo que veo, no se puede hacer nada. A menos es que puedes poner el borde allá, pero no. Así que calculo que es por otro camino. ¿Qué es acá? ¿Y qué me marca acá? Ah, cofre abierto. Ok. Bueno, por lo tanto creo que es por acá. Hay muchas cajas. ¡Tengo sistema concha de tu madre! ¡Ataque fuerte! ¡Toma! Me sacó un poquitito de cosas eso, ¿eh? ¡Toma! ¡Eh! ¿Había cosas? Y coro concentrado. Bueno, calculo que todo esto nos van a explicar más o menos para qué sirve. Este chabón tiene pinta de que va a morir. Igual, ¿eh? Estado concentrado. Tu nivel de concentración se llena al recibir daño o esquivar ataques. Cuando está lleno, tu aguante se recarga y entras en un estado concentrado. No sé con esa barrita. ¡Ah! La de arriba de la estamina. Tu aguante se recarga en un estado concentrado. Y es más difícil desequilibrarte y desequilibras rivales más fácilmente. También no obtienes la habilidad de lanzar por el aire a los rivales y realizar ataques de drenado en uno. Eh, ataques... Lanzar ataques drenar. Los enemigos también pueden estar concentrados. ¿Cómo era? O sea, era uno ahí, pero... Me inusé, me equivoqué cosas. ¡Opa! No tengo esta mina. Voy a cargarlo esta mina. Voy a darle a este porque... O no. Como no entiendo todavía lo del estado concentrado. ¡No! Me he pegado, ¿eh? El puto. El bromas. ¿Qué es? ¿El bromas? Haremos esto. Bayoneta perdida. La vamos a cambiar por... El... Este... Mastillo. ¿La podemos usar? Sí. ¿La podemos usar? Sí. Todavía no sé cómo disparar esto, pero bueno. Estoy entendiendo para qué fusión al drenar. ¿Ese es el drenar? Ok. Hola. Está... No. No sé. ¿Qué? No hay fuerza. ¿Qué quiere ligar? ¿Ese es un mascarador? ¿Pero qué... ¿Qué es un poco difícil? ¿No te preocupes? Yo estoy a la ruta. ¿Pero es un compañero? Es lo que hay, no es lo que se puede ver. Los estallitos están a la izquierda. Este tiene apuntes que se va a morir. ¡Hola! Bueno, buen día. Vamos a ponernos la mejora de ataque. Me la puse, no? Mezclado. No entiendo la concentración. Hay un montón de cosas acá. Fidos Geisha, Libro Amarillento. Bueno, estamos bien. Hasta ahora. ¡Un Slime! ¿Hace daño esto? Sí que hace daño. Mirá, ahora está como amarilla la barra. ¡Ah! Hay algo arriba. Dijo que con la habilidad esta puedo gastar mis PS para... A ver, voy a probar. Gasto mis PS... ¿Con qué? ¿Con esto? Y a procurar aliado, a ver. Uh, si gasta. Y yo si uso esto... Me regenero algo. Bueno, fue un poco mal gasto eso, pero... Pero nada, él está curado ya. Y a mí, ¿se está como en CD la habilidad esta que tengo? ¿O la tengo puesta ahí? Mantener para subir. No puedo. Trazar mapa. Cuando purificas el miasma de una zona durante la exploración podrás trazar un mapa a tus alrededores. Puedes purificar el miasma al activar un muérdago, purificar un muérdago podrido, derrotar al perdido infectado de un muérdago podrido. Purificar un muérdago podrido. Ah, y ahora se desvelan todos los caminos. Son los circundantes trazan el mapa. Estaca de sangre. ¿Qué es esto? ¿Volver el muérdago? No. ¿Esto no es un muérdago de descanso? ¿Qué hace la A? No. Aguja de unidad. Usé algo, pero no sabías. ¿Tú también ves eso o no? Está flasheando, querido. Ahora vamos a ver por acá. Que acá no tiene pinta de ver nada. Tutoriales. ¿Puedes ver la información sobre los controles y los consejos de exploración en cualquier momento desde la de leer pistas? Ok. ¿Es por acá? Tiene pinta de ser por acá. Entonces, ¿qué del otro lado? Bien, me olvido. No se puede correr este juego. O sea, me gustaría que se pudiera correr, pero... Y acá volvemos... ¡Ahhh! Acá empezamos. ¡Ay! Aquí hay un cofre. Saboso a su lado. Es una ropa. Me voy a poner. Este tiene menos físico, menos base, más destreza, menos mente, menos voluntad, menos todo eso que marca ahí y más... Bueno, yo me lo voy a poner porque es nuevo y mola. Efecto de velos de sangre. El poder de ataque de los dones y drenados varía según el velo de sangre que te equipes. Los velos de sangre también afectan el progreso de los atributos si los estás adrenado. Por ejemplo, usar rugido flemígero con un velo de sangre que posea una alta eficiencia de don oscuro me enterará el poder de ataque. Porque... No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estoy leyendo, la verdad, pero... Lo importante... Es que... Tenemos salud. ¿No? Que esto subió a nivel. Femenino. Ah, y me aumentan las estadísticas. Bueno, sí, lo típico. Me está hablando mucho la lengua. Me combate al cuerpo por una mejor habilidad de fuerza y destreza. Usan mejores de apoyo y defensa con dones. Ataques poderosos que se usan a perder la distancia. No, este me gustó. Aumento temporalmente. Pero no puedo subirlos. ¿O sí? Árbol luz. Árbol luz. Árbol de habilidad. Árbol luz. Árbol luz. Necesito 500 de esos. Tengo. Ah, ¿será que esta es la barra de arriba y solo puedo estos? Uso de aguante concentrado. Árbol luz. Tipo de don pasivo. Reduce el aguante... Gastado durante la concentración. El aguante gastado... No sé. Tiene una barrera que los rodea a ti y a tu compañero. Y aumenta la resistencia... La resistencia a la sangre. Mira como me va a subir esta. Obtuvi un don. Te gusta el potencial de un don. Cuando consigues nominar un don, desbloqueas la habilidad de heredarlo. ¿Cómo se me sale destreza? Puedo usar la bruma y otros materiales para maximizar la destreza de heredarlos y desbloquear la habilidad para heredarlos. Esto te permite... Usarlos aunque equipes otro código de sangre. Debes usar bruma y los materiales necesarios para desbloquear la habilidad de heredar guardia de sangre. ¿Usar bruma? Eh... Pruebo. Bien. Bueno, está bien. No pruebo nada. Esto me parece que no lo voy a subir. Va, es pasivo, pero... Lo voy a subir ahora. ¿Lo puedo también mejorar? Sí. Ven, acá tengo las 5 habilidades entonces. ¿Qué pasa? Que ahora yo vengo acá... Ahí tengo las habilidades de cada uno. Entonces tengo el escudo... Y acá que voy a poner... Ah, más habilidades todavía. ¿Esta no la puedo usar? ¿Por qué no la puedo usar? Rectitud de destreza, derrota al enemigo. ¿Por qué no tengo el arma correcta? A ver... Ah, ahora sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Descansar. Descansamos. Ah, decía que se iban a responder los enemigos cuando descansáramos. Bueno, F. Subir de nivel... ¿Y qué hacemos? ¿Subimos un nivel? Bueno, no tengo suficiente bruma. La bruma creo que es eso de allá abajo. Bueno, pues nada. Vamos a nuestro objetivo. Esto no sé qué hace. Creo que es para explorar el mapa, pero... Me gustaría correr, la verdad. ¿No hay botón para correr? A ver... Ajustes. Controles. Acelerar. Fijar. Ataque débil. Ataque fuerte. Mantener nada. Esquivar. Bloquear. Abrir menú. Abrir menú. Atajo. Mover. Mover. Avanzar. Esto sería la derecha a la izquierda. No. No hay para correr, por lo que veo. No. No hay. Ahora. No, no hay para correr, por lo que veo. Así que no queda otro que... Hacia rueda. Justo eso. ¡Hola! Esto es libre. Puto. Dale, veo. Ok. Estamos bien. A ver. Yo creo que esto significa la muerte. Por lo que... Acá... Intuyo que no hay nada. Por lo tanto... ¿Qué me marca acá? No sé para qué sirve la A esto. No hay nada. No hay nada. Mira, acá hay gente. ¿Pero ya no nos olvidamos un cofre? No está abierto. A ver, voy a probar si se atacan con este. Bueno, o no. O si no, saltó una cinemática. Que será la mejor opción. ¿Qué? ¿No es alguien anteriormente? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mal? Es malo. Es malo. Toma. No, lo rompió la máscara. Se murió. Lo salvé. Porque soy una diosa diva del... ...astral. Se murió. No. No, no. Obviamente no va a pasar. Se va a transformar en zombi. Se va a morir. Se ha convertido en zombi. Y después no va a venir a pagar. O a pegarme. O nosotros cuando volvamos. Por alguna razón en particular. Va a estar transformado. ¿Está viniendo? Si. Lo malo. Que ahora no tenemos compañeros. Por lo tanto. Hay que arreglar una sola. Así que. Probamos. A ver. A ver. Si. 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 Ahí está. Ok. Dos caminos. Vamos a comprar por este. Para atrás. Esquivamos. Toma. Toma. Una más. Toma. Estás muerto. No me guste la KSS. ¿No es verdad por matar a un bicho así? Esto está re morido. Esto se puede romper. Esto se puede romper más todavía. Hola. Activo MJO00. Que es mucho enemigo, ¿no? A ver, vamos a probar la unidad de esta. No, no, no era eso. Eh, motor equivocado. Era así. Eh, muchas subramas, la verdad. Y esto no me gusta. Porque yo soy muy de explorar todo. O sea, voy a ir por los lugares que... ¡Pla concha! ¡Bien puta de tu madre! Porno. No toco esta mina. O así, está un toque, así que le voy a gastar toda. Eso fue porno ese toque. ¡Eh! ¿Qué hace, fisura? Toma. Estoy herido. Me voy a clavar esto. Y así me voy con un cachito. Y nada. Espadón perdido. ¿Esto será mejor el arma que tengo? Espadón perdido. No. Evidentemente no. Es mucho peor en todo. En todo sentido. Vamos a seguir con esto. Estaría bueno que la bayoneta se pudo usar, ¿no? Tipo, es una bayoneta. Esperamos, esperamos. La concha bien puta de tu madre. Nos ponemos el escudo este. A ver qué onda. De la puta madre de la pared. Estoy en problemas. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Chau. ¡No! Hacking. ¿Qué cosa? Me dejaron. Ok. Esos chavones están mamadísimos. Y yo tengo problemas con el alcance del arma. Pienso que me da, pero en realidad no me da. Por acá también se puede venir. Por acá también se puede venir. Hay un poquito... Los objetos que recuperaron su capacidad... No sé. Está en inventario. Ok. Ok. ¿Y qué habla por el otro camino? Que estábamos. La concha. Esto. A ver, parale. Quiero usar el ataque este que drena. A ver. ¿Le drené poder? A ver, parale. Quiero borrarlo de vuelta. 588, ¿no? Espera. La concha de tu madre. No tengo el mismo... El mismo coso. No sé qué hace eso entonces. Y el poder para hacer era... Este no era? Ese creo era. Vamos a usar un poquito la bayoneta. Para cambiar un poquito de arma. Bah, no. Vamos a usar este. Buen día. Puto. 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 Pues acá está como el camino principal. Y el otro camino era poder ir por allá arriba. Buen día. Destruido. Están disparando. Las ratas. ¿Por dónde me arreglo ahí? Ah, calculo que apunta la dirección a la que estás mirando. Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. 14 minutos si tenemos tiempo. Sobra de más. Como hice el corte ese para hacer absolutamente nada. A ver. Tuki. 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 Abajo. No. Eso no creo que los podamos matar, eh. La concha de tu madre. Voy a dar la vuelta y les voy a agarrar para arriba a esos. ¿Me disparaste de vuelta, cagón? Ah, bajás. Bajás. No. Voy a subir yo entonces. Uy. Como se ha empezado FPS ahí, no? Bueno. Yo voy a subir ahora. Voy a agarrar porque ahí había como una flor o algo. No sé. Vamos a ver qué onda. Y. Por su consecuencia vamos a matar al chabón que está arriba. Vamos a bajar. Vamos a matar al chabón que está abajo. Y vamos a seguir el camino. Por lo que. Tenemos a este guachín. Que se va a comer un gran pero que gran pijazo. Vamos a hacer pam, pam, pam. Es que va. La concha de tu madre. Somos Tuki. Pero la. Es que va. Pero la puta madre que lo parió. Todavía no entiendo por qué se ataque. Y queda uno. Ese. Que parece pinta. Tiene pinta de estar mamadísima. La verdad. Pero bueno. Eh. Venimos acá. Agarramos esto. Bayoneta perdida. Que es la que tengo. Así que. Factor de aumento de regeneración. Es esto lo que yo quería. Y el chabón se fue. Mira allá abajo hay otro camino. Para ir. Que es como por abajo. Podríamos ir. De hecho. Que se escucha. Es el que está allá. Que está haciendo ruidos. Y el chabón que me está disparando. Calculo que tiene que estar por acá. Mira. Ves. Acá hay. Acá hay cosas. Esto. No. No. Todavía no me deja marcar. Ahora sí. Pero la concha de su madre con el slime. Estamos bastante hecho mierdas. Reinímate. Mira. Por algo me lo dan. Estamos bastante hecho mierdas. Bastante mal vamos. Bastante mal. Que me queda. Creo que. Cero cosas de regeneraciones. Y con el concentrado. No sé qué es. Creo que es para la estamina. O algo así. Y nada. Pero vamos. Voy mal en lo que viene a ser. Curaciones. Por encima tengo poca vida. No tengo compañero. Subida de nivel. Puedes subir a nivel. Gastado. Gastado de bruma. Al descansar en un guardado. ¿Esto es un guardado? Si. Ahora vamos a subir a nivel. A ver. Lo bueno es que con esto nos regeneramos la vida. La bruma fortaleza suda tu grupo. Comenta tus habilidades de combate. Ahí está. Solo subimos de nivel. Adquiere a drones. Acá también necesita bruma. Por lo que. ¿Me puedo poner. Armas de ranger. Eh. Habilidades de ranger. ¿Por qué aparece eso? ¿Será porque esto no los puedo subir o? ¿Por qué ahora este no me deja maximizar? Uso aguanto concentrado. Ok. Esa habilidad no la hay que equipar ¿no? ¿Por qué me marca? Derrota al enemigo. Ah. Sé que ya tengo para mejorarlo. Y este no. Antigua de sangre ninguno. No puedo usar código de sangre cuando estés usando drones. Pero ya tengo pasivo ¿no? Lo de eso. Acá. Pasivo. Mejora de salud. Ah no. Acá. No lo había equipado. Big Brain. Ok. Acá lo tenemos. Tenemos todos. Bueno. Bueno. Estamos bien. Por lo menos estamos curados. Oh. Bueno. Nosotros lo que queremos es matar a este buen señor. Para. Dale. ¿Atacas vos? Dale. Casi me da. No tengo esa mina. Para. Lo primero que tengo que hacer es agarrar la. La bruma esa. Ves que te deja en cero. Si. Es como. Típico. Dorshout. Penalización por morir. Eso. Me revienta. Listo. Ya lo agarre. Y eso me revienta. Por un simple motivo. Porque yo soy de esas personas que prefieren morir. Para. Acortar un. Acortar un proceso. Y eso me revienta. No sé. Llámalo. Cualquier tipo de proceso. Pongan el que soy yo. Tomo una mala decisión. Prefiero morirme y suicidarme. Para. Tomar una buena decisión. O ese tipo de cosas. Espina. Mata reinas. Uff. Si. Me puedo equipar, no? Si. Bueno. Yo sé por qué el pedo. Te ponen. Te vas a energir la ropa. Porque en total te van a poner. Exactamente las pelotas. Por ejemplo. Ya lo violeta. Ya no lo tengo. Se lo pasan por el forro del cubro. ¿Puedo guardar? Esto hace que respawn es el miedo. ¿Puedo guardar? Guardar. Y volver a la pantalla. Calculo que lo guardará solo. Este está muerto, no? Si. Está re morido. Este... Este es enemigo. Te hay que hacer explorar. Parece estar sola. Si. Como en la vida. También estoy solo por ahora. Pero esperaba a llevar compañía para seguir mi camino. No. Me vas a seguir, ¿no? Acuérdate que terminemos aquí. Ok. No. 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 Si. No. 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 Bueno, si voy a decir que no, no voy a decir que no. Listo, chau. Ahí se quedan. Bueno. Hola. Uy, me hizo mierda. Uno, dos, y ya está. Uy, mira como viene ese, enojadísimo. Agarramos y nos preparamos. Uuuuh, eso mierda. Aquí le vamos a clavar potty. Bajo por detrás. Pero, marquemelo él. Ahí está. Ataque fuerte. Uuuuh, él está mamadísimo. Sura. Seguramente me traicioné, ¿no? Alguien tan fuerte. Tan bajo nivel. Seguramente me traicioné. Pero seguramente. Che, no se contamos el capítulo. Cuatro minutos le quedan. Tranqui. Calculo que la salida está por acá. Te estoy hecho mierda. ¿Quieres subir? Sí. La verdad que sí. Tuki. Tuki. Bueno, pues vamos. Despacito. No llevará mucho. Bueno, si lo decís. Me gustaría tener un control de FPS en algún lado. Eh. Voy a retirar fuente de sangre. Ok. Vamos a hacer una miniatura. ¿El chabón? El chabón ya desapareció. ¿Y qué pasa activando eso? Ta-tan. Tu sangre tiene propiedades especiales que pueden activar fuentes de sangre secas. Al revivir la fuente de sangre volverá a producir gotas de sangre. Esta gota de sangre tiene la misma composición que la sangre humana. Estas apariciones la usan para aplacar su sed de sangre. Ok. Yo soy una aparición, entonces. ¿Me vas a matar? Puto. ¿Y para qué? ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿No la puedo agarrar? O yo la agarré. ¿Eso debería hacer un fragmento perdido? Un fragmento perdido. Un teatro arenado. Un tronima te. Dos química daga. Pierro real. No tenemos la sangre esta, ¿no? ¿Cómo hago para agarrarla? Lo quiero agarrar. ¡Dámela! ¡Por favor, dámela! Bueno, no importa. Me está en el cubro, entonces. A ver. Devenimos de acá arriba, ¿no? Entonces es el que se ve por acá. Me encanta como te vi un solo camino. Y hay que ir y no te marean tanto con... Eh, decime que es... Zona circundante que te salen en el mapa. Ok, descansar un guardado. Bien. En serio, yo lo puedo dejar por acá. Vamos a adquirir heredardones. Eh. La tributación no me deja mejorar estas. O sea... Luchador. ¿Me podré poner una habilidad de esta cosa? Vamos a poner el efecto de veneno. ¿Por qué se le ponen ojos rojos? Este también, mira. Y este también voy a ir. Si, mira. Dispara una llama intenso al objetivo. Esta la quiero. Me la voy a poner. Y... ¿Lo puedo poner eso? Eh, esta ahora no me interesa. Así que voy a guardar esta. No tiene ningún don petinente. Compré uno. O será que no puedo porque soy guerrero. Bueno. ¿Es pasivo o no? ¿Es de esto? No. Pero puedo cambiarlo de luchador. Poder usar efectivamente una de las piezas del equipo. Bueno, está bien. Bueno, nada. Compré una habilidad del pedo. Vamos a subir de nivel y... Lo vamos a dejar por acá. O no. O no, nos quedemos con las ganas. Así que gente. Lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau chau.